Hola, bienvenidos a TotoWin10. Si estás aquí es porque te gustaría solucionar el error API MS Win CRT Runtime. ¿Por qué se produce este error? Bueno, pues los errores relacionados con los archivos DLL son algo muy frecuente. En este vídeo vamos a enseñar a solucionarte este error sin descargar extraños archivos desde Mega o desde AdFly, de eso con publicidad intrusiva y todo eso. Bueno, ¿cómo se caracteriza este error? Pues este error se caracteriza porque a la hora de poner un juego o un programa, lo que sea, aparece este mensaje. El programa no puede iniciarse porque falta API MS Win CRT Runtime en el equipo. ¿Por qué se produce este error? Bueno, pues este error se produce porque no has instalado el paquete de Microsoft Visual C++. También suele pasar mucho a la hora de instalar iTunes, que es el programa para administrar los archivos, juegos y demás del sistema iOS de Apple. Y nada, vamos a enseñar cómo solucionarlo fácilmente. Pues para empezar tenéis que iros aquí y descargar el paquete de Microsoft Visual C++ 2005 redistributable UDATE 3RS. Vale, pues le damos aquí y nos va a mandar a la página oficial de Microsoft, muy importante. Lo voy a descargar una herramienta oficial de Microsoft, nada de, como he dicho antes, de enlaces a mega ni cosas raras. Seleccionamos el idioma y le seleccionamos en español. Y una vez seleccionado en español, le damos a descargar. Muy importante. Tenemos que saber si nuestro sistema operativo de Windows es de 64 bits o de 32. En el caso de ser de 64 bits, como en mi caso, descargaría este archivo. ¿Vale? En el caso de ser de 32, pues descargaría este, el X86. Bueno, pues le damos aquí, pesa 14 MB. Esto tardará, dependiendo de nuestra conexión, unos cuantos segundos. Y vale, una vez que esté descargado, lo ejecutamos y comenzará la instalación. Yo ya lo tengo instalado. ¿Veis? Me da error porque yo ya tengo otra versión de este producto instalada. Pero bueno, si no la tenéis, la instaláis, ¿veis? Y ya no os volverá a aparecer nunca más este error. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que le deje a me gusta y recordad seguirme en mis redes sociales y no olvidéis visitar el canal de YouTube de Tutowin10 y su blog que es tutowin10.com. ¡Hasta luego!